Hola amigos, nuevamente nos encontramos acá en mi casa grabando las verdades de reacciones de la Copa América y me encuentro junto a Valentina y a Diego, parte de Diego Dinares y también Daniel que está acá siempre, ahí son las maracas perdón, son ajero nos está un poco más nuestro amigo, tu pronóstico ¿cuáles son tus pronósticos? ganamos 2-0 ¿de quién son los goles? de Chile saludamos a nuestro auspiciador de hoy así es, nuevamente Club Madero, para ir a carriñar, para hacerlo bien para ir a celebrar hoy día y botillería el Bug del Morocho que también nos confió, confió en nosotros y nuevamente es nuestro auspiciador tal cual como el día aroles aquí abajo están las descripciones del Club Madero y el Bug del Morocho y ahora nos vamos netamente a ver el partido el partido cuando ya van 3 minutos por el partido de su lado lo que pasa es que cuando vio el video de Sundada nosotros le sentamos Sundada y ya yo estaba con una carita y estaba con una cara más o menos mala la mamá vio el video y la castigó no, vamos a ganar hoy día los viajes están empezando no, sí pero siempre que digo cuando ganamos ganamos no, no sé de quién lo vamos a ganar lo ganamos pero va a costar un chaval, un rebote ¡Bol! 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 ¡B!! ¡Bol! 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 pero ¿qué hizo?! pero fue en barcelona cuando estaba jugando ropa pero si, porque se comió el agua entera no, si se lo comió y se mandó si quiere está diciendo el centro está para Marga, Marga, Marga ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! que va a ganar ya los estadios tienen nombres de marca ¡Julet está ahí! ¡Julet está ahí! Si ha ganado aún, no tiene estadio ¿La que ya está grabando? ¿La que ya está grabando? ¿La que ya está grabando? A mí no me han hecho ningún meme ¡Buenos gol! ¡Buenos gol! Vidal! ¡Vidal, Vidal, 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 Hago a loعم! ¡یاjo! ¡Buenos gol! ¡Mato, Mató, Mató, Mató! Tuya, mía! ¡Para mí! ¡Yo sabía a Chile! ¡Gameos! ¡ Spa! ¡Buenos gol! ¿Lo creí más directorico , cuál era el máximo 4 de euros finados? Marcelo Salán No, segundo... ¿no? ¿Si? y leones estados unidos medio de estadios tremenda copa y sacan a los cabellos Tiene el carrito, ¿no? Hasta el Chile Ice. ¿Qué, vos? Hasta cuando juega la O, tiene el carrito, vos. Es extraordinario, vos. Va a tener mejor estadio en Latinoamérica. Le voy a matar la Oca, todo loco. Pero cuando esté, vos. ¡No! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡Gol! 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 Yo sé que hay altos mexicanos que ven los videos de los chilenos. Por ejemplo, esta Play, el canal de la Play, tiene muchas visitas de mexicanos. Así que seguro que nos va a ir muy bien con ellos. Así que gracias por ver el video. ¡Gol! 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 ¡Echamos 7, echamos 7 y ya ganamos 8. De hecho nos cumpliríamos un récord. Porque nunca hemos metido más de 7 goles en un partido. ¡Guau! Chersis ¡Chersis! ¡Nada톱! ¿Estás jugando? ¡Oh! ¡Estás jugando! Jumbo menos que en el Real Yo creo que es la cabeceta blanca la que le dio a Malo Mala Onda Sí, güey Se guardó en el Real ¡México! ¡Viva México! ¿Sabéis que pegué el gorro tan grande? Pa' tapar la lluvia de gole ¿Es que yo no encuentro malo a Jara? ¿Te gusta el dedito o es Jara? No, le subo ¡¿Cómo se subo?! ¡Buenísima! ¡Burasos! ¡Este es muy bueno! ¡Mato! 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 Nunca en Chihuahua Estaba pensando que esto igual es histórico Y nos estamos registrando Y no estamos diciendo ninguna Interesante Me dejó sin palabras este partido Me dejó sin palabras No me esperaba un 7-0 Esto es histórico Y me alegra poder estar registrando esto en video Con ustedes, con la gente que nos ve Amigos nuestros y quienes no nos conocen también Espera, espera, espera A este buen activa mi closed caption No, ¿qué vas a dar a buscarme? No, no, por favor No, si, o que quiero tomar spray, ¿no? Me tomo coca La verdad que... Es que la coca... No importa Nos vemos originales el día miércoles Colombia, Chile Con Colombia Con Colombia Agradecimiento a nuestros auspiciadores El Bundel Morocho Y Club Madero Nos vemos, Chile-Colombia Chau chau Chau! Chau 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 Gracias.